A ver, a ver, acá, gracias a todos los que me gustan, 160 me gustan, muchísimas gracias, ¿a qué? ¿Alicante o Mar de Plata? Cambiamos a Buenos Aires por Mar de Plata. Es difícil, pero bueno, hoy por hoy Alicante. Porque ya tenés mitad a mitad, casi, ¿eh? Por eso te digo, aparte mis hijos ya tienen su vida hecha acá, así que ya está, mis hijos, mis nietos están todos acá, así que... Bien, bien, perfecto, ¿qué le hiciste como persona? También lo laboral. La familia, ahí en Alicante, así que... Bien, Alicante. ¿Montaña o playa? Porque vos tenés las dos, Enzo. Digamos que yo soy mar y montaña, como le dicen acá. O sea, como, digamos, como carne y pescado. Entonces estoy en otro lado. ¿Cambiaste la alimentación cuando emigraste? Porque me parece que en Mar de Plata es mucho pescado, ¿no? Sí, a ver, yo en Mar de Plata en mi vida, mientras estuve ahí, pagué un solo pescado, jamás. Del tipo que fuera. Y acá, por lo que allá se tiraba a la basura, cuando era, por ejemplo, la temporada de la anchoita, digamos, la anchoita chiquita se tiraba. Cuando nosotros llegamos, yo me iba al mercado central y veía que lo que acá se pagaba un kilo de sardina, allá era lo que valía un cajón. ¿Me entendés? O sea, había una diferencia tremenda. Pero cambiar, sí, cambias. Cambias porque hay otras cosas. Eso sí, como yo digo, de la puerta de mi casa para adentro, mis costumbres. Esas no las pierdo. Mi asadito, nuestras pastas, las pizzas, lo que sea. Pero ahora, de las puertas para afuera, yo dale con las costumbres españolas que me encantan. Me encantan. Excelente, excelente. Pará, ¿só de prender así? ¿Hacés un poquito de fuego, parrillita, barbacoa o al horno? Me gusta más a la parrilla. Tengo la parrigaz, que me la trajo mi primo Marcelo. Tengo la parrigaz. Se me están cagando la risa acá atrás porque digo, mi primo Marcelo. Te podés imaginar quiénes son. Ya sé, ya sé que me dejaste, sí, dejaste varias veces picando pero yo no porto bien no sé cómo facundo acá. Pero me gusta, me gusta, tengo acá, digamos, en la terraza tengo mi parrilla y en el campo tengo hecho, o sea, tengo la parrilla y el horno. A ver, acá, lo que más, lo que más le molesta, de España, a ver, lo que más le molesta, ¿la burocracia o los costos de alquiler? A ver, hoy por hoy los costos de alquiler están súper caros. Mirá, nosotros donde estamos en este piso, nosotros estábamos pagando 280 euros por mes de alquiler. Es un piso, está bien, es un cuarto, un cuarto sin ascensor, pero tiene tres habitaciones. ¿Cuánto me dijiste? ¿Cuánto me dijiste? Cuarto sin ascensor. Sí, pero ¿cuánto pagan? Pagábamos 280. Hoy es nuestro, lo compramos. Ok, ok. Estamos pagando. Más o menos, ¿cuánto estaría ese piso hoy si tienen que alquilar? Un alquiler acá 600 euros como mínimo. Subió mucho, ¿no? Sí, 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 ha subido un montón. Comida española, favorita, en estos 23 años que vos decís, me voy a comer un lugar español, pero de la hostia, pero van acá a quedar como locos. ¿Tu comida española favorita? Pescado frito. Pescado frito, acompañado con qué? Una buena cerveza. Una buena cerveza. ¿Cerveza empieza con E? Sí, se puede decir Estrella Dam, Boldam, decir, ajá, bien. Total no la quiero para pinchar yo. Está bien, la Quilme no, la Quilme la dejamos. No, cuando, a ver, cuando podemos y que vamos al supermercado y hay, esa cae siempre, cae, dos, tres caen seguro. Está muy bien, está muy bien. A ver, eh, eh,